A cinco días de que arranque el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2000, el horario en que jugará la selección mexicana en la primera ronda parece no preocupar a los restauranteros del municipio de Benito Juárez, que apuestan a la reactivación del sector. Y es que dos de los juegos, contra Sudáfrica el viernes 11 y Uruguay el 22 de junio, serán a las 9 de la mañana, hora de México. El segundo, ante Francia el 17 de junio, luce más prometedor para los gastronómicos, pues será a la 1 y media de la tarde. Fernando Vargas Aguilar, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Delegación Cancún, indica que durante los encuentros de preparación del conjunto tricolor en Europa hubo una buena afluencia. Muchos restauranteros empezaron a abrir sus puertas desde antes, desde las 11 de la mañana, antes se abrían a las 12 algunos, para aprovechar esto y sí, sí se ha sentido un impacto favorable. En ese sentido, prevé que 25% de los 176 restaurantes de Cancún afilados a la Canirac, es decir, 44, podrían modificar sus horarios de apertura e incluso ofrecer desayunos especiales para ser beneficiados e incluso adelanta mejores ventas. Un incremento en 30% y va a aumentar ahorita con el Mundial, entonces es una buena noticia. Vargas Aguilar considera que ahora que todo mundo busca más ingresos, el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol es una buena oportunidad y confía en que México avance para que los juegos sean a la hora de la comida y así potencializar los beneficios. Detrás de la Cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. ¡Gracias!